Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las participaciones federales ascendieron a 113.296 millones de pesos durante abril de este año. Dicho monto significó una caída anual de 14.6% en términos reales. Financias y dinero. Los mexicanos recuperaron la confianza en diversos temas económicos durante mayo, luego de presentar un tropiezo en el mes previo, de acuerdo con datos divulgados por el Inegi. Empresas y negocios. México captó flujos de inversión extranjera directa en la industria básica del hierro y el acero, por 1.940.000 dólares en el primer trimestre del 2023, lo que representa un récord respecto a cualquier trimestre. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.